Todo el mundo sabía de Kraken como la banda más importante que había producido, tal vez incluso de las únicas, el rock, heavy metal. Después de Kraken no ha salido nada en el heavy metal en Colombia bueno, realmente bueno. A nosotros nos tocó vivir una realidad donde ser idealistas era muy difícil. La gente nos estaba catalogando como personas anarquistas, violentas, y por el contrario, somos personas reflexivas. O esta banda están identificándose con una problemática que es real. Creo que esa sensación de rebeldía, que era llevar el cabello largo, llevarlo largo, y si querías pensar como pensaras ser libre. ¿Está loco? ¿Usted cree que vamos a hacer un filarmónico con música rock? Si quiero adorar... Pudieron haber habido muchos otros guitarristas, bajistas, bateristas y teclistas, pero jamás un vocalista como él. Kraken es el Kim Ramírez y será y seguirá siendo siempre el Kim Ramírez. Hay gente que va encontrando en la música de Kraken eso que necesita. Es que la gente no dice estas canciones de Kraken, sino esta es mi canción. Kraken son ustedes, Kraken es la casa de ustedes.